hola qué tal cómo están aquí con ustedes para hacer un vídeo muy especial con ustedes un unboxing de la mystery box de xiaomi que me ha llegado y quiero que vean que contiene esta mystery box comenzamos y vamos a proceder a hacer el unboxing de la mystery box como bien es una caja con una interrogante aquí dice mystery box aquí también el interrogante y bueno a toda sellada vamos a ver qué trae esta mystery box de xiaomi que nos han enviado de xiaomi global vamos a ver qué trae tiene una postal una postal muy especial y vamos a leer qué es lo que dice está en inglés dice hey mi fan we hope you enjoy your brand new smart home experience brought to you by our me smart sensor set and miller smart bulb let us know what you think about these two products from team xiaomi muy bien aquí lo que nos dice es que esperan que yo pueda disfrutar de este nuevo smart home o el hogar inteligente que nos han enviado para también podamos tener el el sensor inteligente y unos focos led y quieren que les pueda decir qué pienso de estos productos del team xiaomi muchas gracias xiaomi de verdad por enviarlo vamos a ver rápidamente qué padre aquí tiene el mi smart sensor set como lo pueden apreciar es un sensor y un juego de sensores completo si está muy bonito vamos a ver y los dos focos y los dos focos de xiaomi todo trabajan junto con la aplicación mi home app que ya han visto en mis vídeos y vamos a poner esta caja por aquí para proceder a hacer el unboxing rápidamente de este sensor nada más quiero ver de dónde se abre para no dañar la caja ya vi por aquí vamos a ver qué bonito detalle de xiaomi que nos haya enviado este sensor se abre por aquí está muy bien no quiero dañar nada hemos escogido una locación muy natural el día de hoy se ve muy bonito aprecien cómo se ve los sensores más con cuidado que no se vayan a caer estos son para puertas este y pues tiene también para que pueda sonar y avisar si cuando alguien ha entrado a la casa y bueno son varios son aproximadamente 1 2 3 4 5 6 7 y la bocina y está muy muy bonito vamos a seguir abriendo por aquí aquí nos muestra imagino algún manual de instrucciones a no es una llavecita muy bien ya vamos a ir conociendo todo lo que es este sensor aquí algunos stickers para adherir estos sensores en la casa vamos a sacar este sensor se conecta si se conecta y este sensor bonito ya luego vamos a ir descubriendo cómo funciona cada uno no así que la tecnología al 100 también trae unos estiques aquí los sensores vamos a ir sacando cada uno tiene y luego vamos a mostrar cómo se colocan en la casa pero puede mostrarlo luego estos que están aquí son los sensores de movimiento estos son los que detectan cuando hay un movimiento en el hogar y son dos estratégicamente se pueden poner uno en una esquina de la sala y el otro en la otra esquina para detectar los movimientos vamos a ver qué más trae la caja y no nada muy bonito de verdad vamos a abrir uno de los focos led para que puedan ver cómo son si aquí dice que trabaja con el asistente de google y con alexa de la gente de amazon y es de 600 watts y ahora sí que tienen todos estos colores de verdad que está muy bonito este estos focos led que ahora con la tecnología inclusive la luz puedes cambiarlas de tu celular puedes hacer algo realmente divertido y hacer tu casa mucho más inteligente gracias a el equipo de sea vamos a ver lo quiero abrir con cuidado quiero que se me caiga y luego se vaya a romper por ahí voló el manual siempre traen sus manuales instrucciones y bueno viene también el biome español qué bueno pero los manuales de los sensores también lo tengan pero pues ahí con el inglés le aprendemos un poquito como ven un poco esta parte se ve gris esto es totalmente blanco y se conecta a la luz de tu casa el logo de xiaomi de verdad que está muy bonito estos focos y el otro es el otro es el mismo pero pues vamos a abrirlo para que no digan que no hicimos el unboxing completo vamos a apreciar este foco inteligente de xiaomi sí señores sé que un desastre aparte del manual hay otra cosa que no había visto lo que había mostrado primeramente era la garantía este sí es el manual y muestra toda la información de tu foco led inteligente así que gracias yaomi vas a poder tener tu casa mucho más inteligente y conectada todo a través de la mi home app espero que te haya gustado este vídeo lo puedas compartir gracias yaomi desde aquí de en nuestro canal crítico del gadget josé jiménez se despide nos vemos pronto si te gustó nuestro vídeo unboxing de la mistery box de xiaomi pero lo puedas compartir con tus amigos no olvides darle like y suscribirte activando la campanita de notificaciones para que tengas lo último en contenido aquí en tu canal crítico del gadget nos vemos pronto